Con ustedes un corte informativo de la www.notisurdemorelos.com El pasado 23 de abril se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública en Jojutla, Morelos donde se le tomó la protesta a los integrantes de los comités de vigilancia vecinal acto que fue encabezado por el presidente municipal Enrique Retiguín Morales así de esta manera 19 comunidades de Jojutla ya cuentan con su comité de vigilancia esto en cumplimiento a los artículos 33 fracciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 8, 10 y 11, 3, 113 y 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos Para la www.notisurdemorelos.com Informó Luis Neftalí Enríquez